Hola, soy Lolita Raidel y en el vídeo de hoy os traigo un mini haul pequeñito con Shein, así que vamos a empezar. Como siempre, os dejo todos los links de las prendas aquí abajo en la caja de descripción, además de que os dejo mi código de descuento que es lolita raidel, que es un descuento válido para toda la página web de Shein, para todas las prendas, así que la verdad, sin nada más que añadir, vamos a por el haul. Esta vez obviamente, como ya prácticamente estamos en verano creo yo, se puede decir que sí, hace un calor increíble, al menos aquí donde yo vivo hace muchísimo calor, os traigo simplemente prendas ya veraniegas, unas un poquito más abrigadas que otras, pero son prendas veraniegas. Así que lo primero que os voy a enseñar es esta faldita de aquí, muy veraniega, muy fresquita, la tela no estira mucho, la verdad yo diría que no estira nada, pero lo que sí tiene es que en la cintura es una banda elástica, no tiene cremalleras ni nada, simplemente se ajusta a la cintura con esta banda elástica, es muy cómoda y luego además tiene estos vuelos aquí, muy bonitos al final de la falda. Es una falda muy fresquita, muy veraniega y si no me equivoco lo tenéis también en varios colores. Lo único que a mí no me ha gustado de esta falda, aunque sí que me gusta bastante, es bastante mona, es que igual en mi cuerpo hace un poquito de globo entre la cintura y los vuelos, hace un poco de globo en la parte de la barriga y con eso no me gusta mucho, pero por el resto es una falda súper linda, súper ponible ahora para verano, que puedes combinar con muchísimas otras cosas, así que me ha gustado un montón, súper bien. Y yo la he combinado como veis con esta camisa que a mí me encanta, vale, esta creo que sí que me la compré por mi cuenta y me gustó tanto, la tenía en verde que me la he pillado en blanco y me gusta muchísimo como queda este top. La tela es finita, no es nada elástica, lo que sí es elástico son las mangas, el final de las mangas y se anuda por delante con un nudito, así que tú lo puedes ajustar como quieras. Eso me gusta mucho, así que no tienes que estar tan preocupada por la talla, así que genial. Además queda un escote muy bonito, yo lo recomiendo llevar sin sujetador, ya que además no transparenta prácticamente nada, la verdad yo siento que no se nota nada, así que súper fresquito, perfecto para el verano además, que a mí me gusta pues eso, que se vea el escote, queda un escote súper bonito y además como lo podéis ajustar como queráis, eleva un poquito el pecho, si queréis, lo podéis colocar bien el pecho y queda súper bonito, así que este me encanta, ya os digo, lo tenía en verde y me lo pedí en blanco porque es que queda súper bonito y súper chulo. Luego me he pedido este mono de aquí, verde cortito, la verdad, me gusta mucho, lo que sí siento que en este caso debería haber pillado una talla más, no me queda pequeño, me queda bien, pero sí que es cierto que creo que este mono queda más bonito, si no es tan apretado, a mi parecer no, bueno, el caso es que me sirva, así os enseño cómo queda, pero, digo, una talla más pues hubiera quedado mejor, me gusta mucho, la tela no estira, pero sí que estira esta parte que es la del escote, ya sabéis que a mí me encantan este tipo de escote, soy una pesada, se pone tal cual como veis, no tiene ninguna cremallera y lo bonito además del pantaloncito, que también tiene estos volantes que me parecen súper monos, es que tiene un cinturón que te lo puedes amarrar a la cintura y queda súper bonito también y es sensacional, me encanta este color verde súper oscuro para verano, además con los topitos, me lo imagino con un canotier de paja, la verdad, muy veraniego, así que me ha gustado también un montón, lo único que sí, quizás debería haber pillado una tallita más. Luego pasamos a este vestido blanco que me encanta, en este caso sí que tiene una cremallera en un lateral, la tela tampoco estira, es rígida, es la talla que es inoda de sí, luego tiene las mangas agullonaditas muy chulas y por delante esto es simple decoración, el lazo no es ajustable, simplemente lo abrochas y ya, no tiene ninguna finalidad, nada más que para adornar y como veis la tela no es lisa, sino que tiene esta especie de detalles como de líneas en la tela y además por debajo tiene un forro, ¿vale? Esta es la falda y este es el forro, como para que no transparente nada, porque al ser un vestido pegado al cuerpo, sí que si no llevas ropa interior blanca, pues problema, pero bueno, al menos tiene ese forro como es para asegurar y es un vestido de bastante buena calidad, me ha gustado mucho, quizás el lazo no es el lazo que yo le pondría, no es de la mejor calidad ni es el más bonito, pero por el resto me parece un vestido súper chulo, muy lindo, así que estoy súper contenta también. Luego os enseño este top que llevo puesto, ahora mismo lo estaré diciendo mejor en los clips, pero este top me ha encantado, la verdad es de muy, muy, muy buena calidad, ya sabéis que hay prendas en sí que a veces no salen del todo bien, pero este top me encanta, es de calidad rollo Inditex, súper bueno, las mangas son con un elástico, esta parte también es toda ajustable, ya sabéis podéis subir más los hombros, pero a mí me gusta llevarlo así, y lo que más me gusta es este fruncido que tiene aquí con este cordón que lo puedes ajustar y es lo que le hace la parte bonita como al top, y lo he pillado en color verde, además tiene este relieve por todo lo que es el top, me parece súper chulo y súper bonito, además estoy súper contenta por la calidad que tiene, y además lo tenéis en varios colores, a mí me costó elegir mucho, pero al final me decanté por el verde, así que me parece que queda sensacional. Y ya por último os enseño estos pantalones de aquí, estoy bastante triste, yo llevo bastante tiempo intentando conseguir unos pantalones mam jeans negros perfectos, pero no hay manera, esto no es para mí un mam jean, para mí es un pantalón de corte recto, no es como tal cual prometía la foto y por eso estoy un poco triste por eso, pero bueno, es un buen pantalón, ¿qué pasa? Yo lo pillé una talla más grande porque pensaba que la tela era rígida, y en realidad la tela es elástica, y a mí los pantalones me gusta que queden o muy ajustados, o muy sueltos, pero en el sentido de que sea una tela rígida y que caiga. Entonces, este pantalón es que ni una cosa ni la otra, me queda grande porque pillé una talla de más, ya os digo, porque pensaba que la tela al ser rígida, pues es mejor que quede más grande que quede apretada, ¿no? Pero no, entonces es un pantalón en elástico que me queda bastante grande, bueno, os lo enseño de todas formas para que veáis cómo queda. No es un mal pantalón, la tela es buena, la calidad es buena, pero no es exactamente lo que yo tenía en mente y la verdad no se corresponde mucho a las imágenes que vi en la web. Entonces, pues, na, 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 na. Pero bueno, tiene esta parte que es por delante desgastada, no sé si en cámara se ve, pero bueno, seguramente en los clips lo vais a ver mejor. Los bolsillos de delante y los de detrás son reales, eso es de agradecer, pero ya os digo, no me gusta mucho el corte porque yo pensaba que era otro tipo de pantalón. Por el resto, si fuese de mi talla, por mí encantadísima y sería perfecto, pero me queda muy grande y la verdad detesto cuando te compras un pantalón como que es para que sea pegado al cuerpo, ¿no? Y que te quede grande y que te quede como esas bolsas, esas arrugas en el pantalón, sobre todo en la parte del culete, en la parte de atrás, lo detesto. A mí un pantalón muy ajustado o muy flojo, no puede estar en el medio. Así que bueno, es lo único, pero por el resto, si estáis buscando un pantalón así, es un buen pantalón, está guay. Así que nada más, hasta aquí el mini haul de hoy con Shein. Espero que os haya gustado muchísimo y ya os digo, tenéis aquí abajo en la caja de información todos los links a las prendas para que vayáis a verlas y además de mi código que es LULITARRAIDEL. Así que nada más, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, dadle like, suscribíos si aún no lo habéis hecho y dadle click a la campanita para recibir una notificación cada vez que yo suba un nuevo vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.